... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciaremos hoy hablando de la controversia que ha creado la visita del líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, a Colombia. ...especialmente su reunión a puerta cerrada con el presidente Juan Manuel Santos, que fue considerada por líderes chavistas como una verdadera bomba. El presidente del Parlamento venezolano Diosdado Cabello calificó este miércoles como una agresión a Venezuela la decisión del presidente Santos de recibir en privado a Capriles, a quien considera un asesino fascista. A su vez, el canciller Elías Jagua dice que desde Bogotá hay un plan de conspiración contra Venezuela. La pregunta es si se romperán nuevamente las relaciones con el chavismo, qué pasará con el proceso de paz. Todos esos puntos los vamos a debatir esta noche en 360. Y su segundo tema de debate será lo que está pasando en el Congreso con la ley estatutaria que regula la ampliación del fuero militar. Llegó la hora de la verdad para el fuero penal militar en Colombia, que según el gobierno brindará seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública que sean investigados por actos del servicio. Sin embargo, para otros sectores es solo impunidad. ¿Qué pasará en realidad con el fuero penal militar en Colombia? Tema de debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV. La más avanzada experiencia en televisión. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Alberto Abello, a Armando Novoa, a Jaime Calciado y a Alejandro Arbeláez. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Buenas noches. Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias a los televidentes y a nuestros contertulios. Espero que pasemos una hora entretenida de discusión con el momento. Vamos a pasar una hora deliciosa y con estos temas mejor. Mire, Enrique Capriles en Bogotá dijo desde Venezuela, por supuesto el presidente Maduro y toda la cúpula chavista, que venía a reunirse con un personaje oscuro. Eso fue lo que dijeron. Pues se reunió con el presidente Santos. ¿Cómo ve usted lo que ha significado? Porque veamos de las declaraciones, que es importante ver las declaraciones y empezamos a hacer el debate. El llamado de alerta, porque esa visita del asesino fascista Capriles a Colombia, con seguridad va a traer consecuencias graves para el pueblo venezuelano. No es una visita de cortesía, no es una visita de turismo, es una visita de recibir instrucciones de JJ Rendón y del narcoparaco de Uribe para atacar al pueblo venezuelano. Condenamos estos hechos y ojalá, ojalá el señor Capriles venga aquí a gobernar su estado, que está ausente hace muchísimo tiempo, y ojalá estos gobiernos que dicen ser amigos de Venezuela, verdaderamente muestran de amistad. Dice que es un fascista, al expresidente Uribe le dice narcoparaco. Ese señor es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Uno es cualquier personaje, es alguien muy importante dentro del chavismo. ¿Cómo ha visto las declaraciones? Hágame el favor, no es que sea un personaje importante dentro del chavismo, es un personaje que representa a la institucionaria de Venezuela. Y cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso, se refiere por un lado a un expresidente de la República de Colombia como un narcoparaco, y se refiere al líder de la oposición, en este caso el señor Capriles, como un personaje fascista, imagínese qué se puede esperar de la democracia venezolana. Eso causa tristeza por la democracia venezolana y preocupación por la democracia latinoamericana, porque significa que no hay respeto, por un lado, a la oposición. En este caso el señor Capriles simplemente está pidiendo que se haga un conteo de votos para saber quién efectivamente ganó las elecciones, y no hay respeto por lo que es la Carta Democrática Interamericana, un instrumento de la OEA, donde lo que se pregona es la protección de la democracia en todo el continente. Entonces, cuando se habla de un país hermano, en este caso refiriéndose a Colombia, cuando el presidente de la Asamblea Nacional se refiere a un expresidente como un narcoparaco, y se refiere a un jefe de la oposición como una persona fascista, imagínese dónde está la democracia y cuál es el nivel de ese debate. Jaime, ¿cómo ve el encuentro usted, cómo analiza usted el encuentro entre el presidente Santos y Enrique Capriles, y lo que esto ha significado para el chavismo? Yo lo considero inoportuno y lo considero un gran error político del presidente Santos. Capriles es indudablemente el jefe de la oposición en Venezuela, pero un jefe de la oposición que no reconoce la institucionalidad venezolana vigente, que Santos había reconocido en Lima en la reunión de UNASUR, que reconoció a Maduro, que haya aceptado que haya una revisión de votos, bueno, todo el mundo lo ha aceptado, y se está haciendo la revisión. El único que no lo acepta es el propio Capriles. Es decir, de todas maneras hay que entender muy bien que Colombia tiene que cuidarse mucho de jugar con sus relaciones latinoamericanas, binacionales, en el marco de un proceso de paz, que es un punto clave de la vida colombiana, y que tiene que manejarse con suma atención, sumo cuidado y sumo tacto. ¿Cómo lo ve usted, Alberto? Y se lo pregunto también porque aquí está otra posición en la mesa. ¿Cómo ve usted el encuentro del presidente Santos y Enrique Capriles? Bueno, lo que ocurre es que Venezuela viene de hace mucho tiempo dividida, fragmentada, y esa decisión estaba localizada solo en Venezuela. Pero desde el momento que muere el presidente Chávez, van cambiando las cosas, y Colombia también se está paralizando, tiene sentimientos hacia el candidato a la posición, hacia Corina Machado, que fue golpeada en la asamblea, y ya no hay esa indiferencia que había antes, y una cierta simpatía popular que había hacia el comandante Chávez, eso ha mermado. Y hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Siempre Colombia ha sido hospitalaria con líderes de Venezuela en la oposición. Aquí vino Rómulo Betancur, la democrática se funda en Barranquilla, aquí estuvo Carlos Andrés Pérez, han estado militares exilados. Entonces, es normal que se reciba una persona de la oposición y no debiera suscitar tanta reacción. ¿Eso no es un achantaje? Cuando uno escucha también las declaraciones de Diosdado Cabello, vamos a escuchar también... Pero no son sorpresivas, porque si uno oye todo lo que han dicho en la asamblea, sigue ese mismo lenguaje agresivo, y hay golpes, hay todo esto. Entonces, más bien, nosotros lo que queremos contribuir entre Colombia es a que haya algo de armonía. Desde luego, en cuanto a la referencia de lo que se dijo en Lima, parcialmente tienes razón, pero en derecho constitucional y en cualquier organización política, primero se escruta y después se acepta quién es el presidente. Entonces, aquí invertimos los términos, y ese fue un error, porque, por ejemplo, si hubieran dicho que era Maduro, no había problema, era Maduro. Pero no se ha hecho ni siquiera hoy el reconteo que era el compromiso de Lima. Entonces, yo creo que eso cambió la situación. Pero lo que dice Jaime también es muy cierto, es decir, todos lo apoyaron, todos lo reconocieron. ¿Cómo lo ve usted mirándolo en perspectiva, Armando? Porque las declaraciones son las siguientes. Lo que acaba de hacer el presidente Santos es soltar una bomba en las relaciones bilaterales con Venezuela. Eso dijo Diosdado Cabello. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Se dio el presidente recibir o no, Andrés Capriles? Bueno, yo empezaría por decir que desafortunadamente este episodio parece que está marcando un cambio de rumbo en las buenas relaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, que con tanta dificultad logró reconstruir el presidente Santos. Yo, por supuesto, soy partidario de que hay una relación entre jefes de Estado amistosa, cordial. Y en ese orden de ideas me pregunto cuáles fueron las razones que tuvo el presidente Santos para recibir al jefe de la oposición, el señor Capriles. Pues, entiendo que pues hay unas sutilezas que vale la pena tener en cuenta que hacen al temperamento del presidente Santos. En primer lugar, no fue una visita oficial, fue una visita en su casa privada. En segundo lugar, en el Congreso de la República se anunció que iba a intervenir en la plenaria de la Cámara de Representantes y no lo hizo. Eso desde el punto de vista del lenguaje diplomático tiene una significación. El presidente Santos lo recibió, pero no le dio un tratamiento institucional de jefe de la oposición. Y por supuesto, detrás de esa sutileza en el mensaje pueden haber varias interpretaciones. Yo personalmente creo que es inoportuno que se hubiera procedido de esa manera. Me parece que es exagerado y provocador los calificativos de la jefatura de Estado venezolano hacia los gobernantes colombianos. No se lo imaginaban. No se lo imaginaban. Pero igualmente me parece que es muy inoportuno que se interprete la visita del señor Capriles como un alinderamiento del Estado y de las instituciones colombianas con la oposición. Eso lo están haciendo desde el alto gobierno de Venezuela. Veamos declaraciones de que dijo el presidente del Congreso del Senado en Colombia Roy Barreras. No hay que trasladar la pugnacidad interna a las relaciones internacionales. Y así como nosotros respetuosamente no interferimos en esas dinámicas políticas no podemos hacerlo no debemos hacerlo lo propio esperamos de las instituciones venezolanas. Creo que está muy claro que la institucionalidad colombiana el presidente Juan Manuel Santos todo su gobierno y también la institucionalidad congresional nuestra respeta las decisiones venezolanas respeta las decisiones institucionales del presidente Nicolás Maduro y por supuesto lo que esperamos es esa misma reciprocidad. Aquí no podemos ser ingenuos. El presidente Santos juega sus cartas y las juega bien. Eso no es un tiro al aire. Si lo recibe es por una razón. Usted lo planteaba en alguna... Usted se hacía la pregunta ¿Cuáles serían las razones? Yo le pregunto. Una de las razones puede ser que lo que está pasando en Venezuela es una crisis tan grave y yo sencillamente pregunto desabastecimiento el tema profundo de lo que es el manejo económico y el gran cuestionamiento que lo vimos con el audio de la revelación de Mario Silva de la propia crisis y división dentro del chavismo que algunos se preguntan señor Maduro de pronto no aguanta y a nosotros si esto no aguanta nos tocará cambiar la posición de nuestras relaciones con Venezuela. ¿Eso es viable o no es viable? Yo creo que con la visita del señor Capriles y el recibimiento por parte del presidente Santos en su casa privada estoy de acuerdo con Armando Aquil los signos juegan un papel muy importante pero el hecho es el presidente Santos recibió al jefe de la posición de Venezuela y primero está en todo su derecho es que en una democracia eso no tendría por qué tener misterio ¿correcto? Pero uno encuentra también ambigüedad por parte del gobierno por un lado Chávez en su momento era el mejor amigo luego va a un azul y reconoce el triunfo del señor Maduro sin que haya un reconteo de votos que es lo único que se pide en democracia los votos se cuentan uno a uno la participación de los ciudadanos y por el otro lado recibe a Capriles ahora un tema de fondo enseguida el tema de Venezuela pero ¿cómo es posible que el gobierno de Colombia permita una vez más que se insulte a un expresidente que se le diga narco paraco aquí lo de menos es el apellido del expresidente es una persona que representa la dignidad de la nación o que representa la dignidad de la nación y que merece respeto llámese Betancur Samper Gaviria Pastrana Uribe o el apellido que sea yo quisiera ver cuál es la reacción de la canciller brevemente sobre el tema de Venezuela yo creería que ese país va a hacer una implosión es decir va a un derrumbamiento interno evidentemente hay una crisis una crisis pero hay un proceso hay un proceso hay un proceso donde lo que está jugando Venezuela en el proceso de paz digamos que se juega Colombia es una carta importante ¿podría darse el lujo el presidente Santos de poner en riesgo esa carta en este momento? se los pregunto mi pregunta va a esto Hassan ¿qué papel va a jugar Colombia en estos procesos de desestabilización que están de todas maneras en desarrollo en Venezuela? y si el papel del Estado colombiano y en este caso del gobierno nacional es el de asumir digamos una postura ambigua yo acepto que hubo matices y hubo un juego diplomático pero esto genera una situación ambigua en una situación latinoamericana que hay necesidad de contextualizar no es solamente lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en América Latina Estados Unidos no ha reconocido el gobierno de Maduro no lo ha hecho hasta el momento y no es que esté esperando el reconteo porque el reconteo está en proceso además está en desarrollo inclusive entró en una tercera fase ha ido con mucha minucia el Consejo Nacional Electoral Venezolano entonces me parece que aquí hay una situación que tenemos que analizar a fondo porque implica una responsabilidad del Estado colombiano y particularmente del gobierno nacional de cara a una situación que tiene implicaciones continentales tengo que hacer la primera pausa y ya regresamos y pueden terminar ustedes cuando quieran el debate ya volvemos al Congreso colombiano no dejen a Venezuela sola porque en Venezuela ocurren muchas cosas y nosotros estamos dando nuestra lucha allí pero es muy importante el acompañamiento de nuestros hermanos tuvimos una conversación de todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela como es el tema de la paz como es el tema de la economía y como es el tema de la transparencia del compromiso que hubo en UNASUR con los venezolanos no es con Capriles con los venezolanos regresamos a 360 eso dijo Enrique Capriles les voy a agregar lo que dijo también Elías Hawell ahorita lo vamos a ver más adelante dolorosamente nos llevará este encuentro a un descarreglamiento de las buenas relaciones que tenemos y con mucha mente fría vamos a evaluar nuestra continuidad en el proceso de paz de Colombia ¿qué dicen ustedes? eso es el casillero de Venezuela yo diría que el presidente Santos pues ha jugado sus cartas para sobre todo las jugó con el comandante Chávez y la ha jugado con el resto de países de Latinoamérica que están a manos de la izquierda pero quizás él está pensando de repente en una especie de arbitraje entre esas dos fuerzas es decir no romper el diálogo con la oposición no imitar al presidente de la asamblea no imitar a Maduro sino utilizar una política un poco dúctil diplomática pero desde luego por la tensión que hay en Venezuela tan grande un país tan dividido pues esto lo que produce es un choque y estoy de acuerdo también cuando se ataca a un expresidente de la república desde cualquier parte hay que rodearlo y hay que defender ese en mi caso pues es que estoy viendo los mensajes que hay y veo que el presidente Uribe no tardó en responder con unas palabras algo parecidas dijo es una respuesta obvia de un gobierno dictatorial bueno hay un debate muy fuerte sobre los resultados de las elecciones la legitimidad todo el problema la legitimidad ha perdido legitimidad por supuesto pero la mitad del país votó por el presidente Maduro digamos y hasta que no haya una institución que diga lo contrario ese es el presidente entonces yo creo que a nivel de jefe de estado la pregunta que yo me hago es cuál es el cálculo del presidente Santos para abrir esa ventana de crítica yo tal vez en un lenguaje coloquial diría le está prendiendo una vela al otro Santos y otra al diablo es medio país lo que tiene el otro bueno se va con nuevos Santos eso sí está claro eso está clarísimo veámoslo también desde otro banco yo les propongo verlo desde otra óptica cuando dice claramente Enrique Capriles me reúno con el presidente Santos y hemos hablado de todos los temas de la elección hemos hablado de todos los temas del proceso de paz de lo que pasa en Venezuela eso es prácticamente como cuando se sienta alguien con un mandatario de otro país y le dice pues venga y hablamos de la agenda nacional Hassan tiene 6, 7 millones de votos entre bolsillos en una verdadera democracia no tendría por qué temerse que el líder de la oposición hable con otros jefes de estado cuando los países son demócratas de verdad tienen que permitir el debate lo que uno encuentra por parte del gobierno venezolano un gobierno cuya legitimidad está absolutamente cuestionada no solamente por el tema de los votos sino por cómo se coaccionó la votación cómo se ha coartado la libertad de expresión o es que la campaña del señor Maduro frente a la campaña del señor Capriles fue una campaña en igualdad de condiciones yo creo que son los temas que hay que cuestionar más allá de la misma votación que además está cuestionada pero no encuentro entonces que ahora las autoridades venezolanas son las que le dictan la agenda al presidente de Colombia sobre con quién se puede y con quién no se puede reunir y cuando se hace mención al proceso de palo que es el señor Jagua uno lo que encuentra en definitiva hablando en plata blanca es un chantaje ¿qué debe hacer el presidente Santos frente a un chantaje? porque se lo acaban de decir esto no lo está diciendo cualquier generador de opinión lo está diciendo el canciller de Venezuela se lo vuelvo a leer textual con mucha mente fría vamos a evaluar nuestra continuidad en el proceso de paz en Colombia yo creo que esto es delicado es decir yo insisto en el sentido de tacto quiero que veamos el full directo lo que dijo el canciller y le devuelvo la palabra Santos no es ninguna persona nosotros no tenemos más que lamentar profundamente que el presidente Santos haya dado un paso que de manera dolorosa debemos decirlo nos va a llevar a un descarrilamiento de las buenas relaciones que tenemos es lamentable porque tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro han cuidado y cultivado esas relaciones pero lo más lamentable es que nuevamente se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela esas son las declaraciones tiene usted la palabra si yo creo que precisamente ahí es donde hay que medir y volver a la pregunta que hacía Armando es decir que cuáles son los cálculos que hay son votos no yo no creo que sean votos campaña electoral porque no olvidemos que ya empezó a moverse la ficha electoral perdóname yo interrumpo Jaime yo tengo una lectura digamos heterodoxa heterodoxa y un poco polémica en esto yo siento que el gobierno venezolano está debilitándose rápidamente la legitimidad del gobierno venezolano por distintos factores se está erosionando tengo el temor que hay un sector muy poderoso que está jugando a dividir las fuerzas militares en Venezuela pero interna interna y externa porque aquí también la opinión pública internacional y las relaciones interestatales juegan mucho si eso llegara a ocurrir no me parece descabellada la hipótesis de que eventualmente podría estar jugando la oposición a darle un golpe militar al presidente maduro y esta reunión creo que puede jugar en esa dirección ojalá no sea así y ojalá mi apreciación sea equivocada pero un gobierno débil buscando su aislamiento internacional generando mucho ruido al interior de las fuerzas militares creo que podría estar muy cerca de que ocurriera un episodio de esa naturaleza u otro similar ya lo vivimos en un contexto distinto con el presidente Chávez ahí también se le dio un golpe secreto y el jefe de la oposición fue bienvenido en Colombia y en Bogotá en este escenario yo se lo planteo en esta forma y se los pregunto a ustedes también que hubiera pasado si en lugar de venir a reunirse con el presidente santos porque todas las declaraciones y digámoslo como es todos los indicios de lo que dijeron la cúpula de gobierno en Venezuela daba a entender que ese personaje oscuro que ese que está contratando prácticamente sicarios para que tumben el gobierno en Venezuela es el expresidente Uribe y todos suponían que el señor Enrique Capriles llegaba a Bogotá era reunirse con el expresidente Álvaro Uribe pero resulta que no vino a reunirse fue con el presidente Santos entonces si lo vemos en perspectiva yo le pregunto si se hubiera reunido con el presidente Uribe ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido distinto? ¿se hubiera reforzado entonces el discurso que está hablando desde Venezuela pero el discurso se cae porque se reunió con el presidente de la república? Si hubiera reunido con Uribe hubiera sido peor me parece a mí mucho más grave digamos pero eso no le resta a la pregunta ¿qué busca Santos en esta coyuntura latinoamericana cuando el gobierno de Estados Unidos hizo una gira por Centroamérica desconociendo a Venezuela desconociendo el régimen venezolano planteando lo de la alianza para el pacífico que ahora preside Santos es decir ¿de qué se está premuniendo digamos el presidente Santos como en una especie de actitud de arrogancia en una situación de desestabilización nacional e internacional que está jugando contra la legitimidad venezolana pero permítame una cosa yo no entiendo por qué afirma usted que es que si se hubiera reunido con el expresidente Uribe hubiera sido peor a ver ¿acaso no está hablando aquí de ciudadanos civilizados el uno un expresidente el otro un jefe de la oposición en Venezuela con una votación legítima que tiene derecho a reunirse con quien quiera así como el expresidente Uribe o cualquiera otro puede reunirse con quien quiera hablar de temas con argumentos sobre instituciones sobre democracia es que justamente eso es lo que está faltando y uno encuentra por parte del canciller de Venezuela un señor que ve conspiraciones por todo lado ve paramilitares por todo lado yo creo que en parte ellos mismos se creen eso pero el tema de fondo es Venezuela tiene una crisis institucional y social profunda desabastecimientos en una democracia pleno siglo XXI globalización y esta gente buscando por todo el continente cómo comprar papel higiénico eso es cierto que hay una crisis allí digamos económica creo que todos hemos visto televisión Armando si me permite es que justamente esa crisis pero déjeme termino la idea simplemente ven conspiraciones por todo lado y aprovechan esas conspiraciones para tapar su propia mediocridad una mediocridad donde han dejado de lado una bonanza petrolera hoy Venezuela luego de 12 años de chavismo es un país más violento más inseguro más inequitativo socialmente más radicalizado con menos institucionalidad y tratan de tapar todos sus problemas con el señor Uribe un expresidente que para ellos es oscuro pero para Colombia fue la verdadera luz del país pues es que yo creo que debemos diferenciar los niveles del análisis sobre el tema estamos discutiendo el significado de que el presidente Santos hubiera recibido al jefe de la oposición en la casa de Nariño y que al mismo tiempo hubiera sido recibido por los presidentes del Congreso el otro tema dejémoslo de lado porque digamos hay una discusión muy larga yo por ejemplo le podría decir que Naciones Unidas ha calificado la política social venezolana como la más exitosa América Latina no voy a entrar en el detalle como calificado y falta papel higiénico no aquí el tema es desde el punto de vista de la geopolítica últimamente desde el punto de vista de la geopolítica ¿qué significa esto? porque esto no es un episodio doméstico de que el presidente Santos se reúne con el jefe de la oposición una semana después de la instalación de la alianza pacífico yo creo que esto tiene un significado digamos que hay que mirar desapasionadamente más allá de los titulares pónganme ustedes y me haría por bien servido si logro irme de este debate con una respuesta que me ofrezca algunos elementos de claridad pero eso hay una cosa muy clara el gobierno está de problemas de ilegitimidad no han hecho el reconteo se perdieron unas actas todo eso queda grandes dudas entonces ¿qué pasa? Capil estuvo la mitad o más de los votos eso se sabrá si hay un reconteo y el gobierno necesita hacer un núcleo importante de gente que se le fue que era antes chavista está intentando el nacionalismo entonces por eso viene el ataque a Uribe y hoy un ataque frontal a Santos porque lo que vemos es un ataque frontal a Santos yo lo llamaría un chantaje a Santos un chantaje como quiera diciendo que se levanta para tratar de aglutinar a una gente en ese momento con la jueza colombiana eso es lo que están buscando es elemental bueno ahora les pido en este tramo que tenemos que empezar a concluir rápidamente que cada uno me diga en unos máximo 30 segundos ¿dónde ven las perspectivas de lo que va a pasar? aquí acaba de pasar un detonante señor Diosdado Caballo dijo que es una bomba vamos a ver que dice el presidente Santos la canciller colombiana hasta el momento yo he leído durante todo el día varios comunicados medios de prensa no he visto el primero de la canciller colombiana tendrá que ir a Caracas no en algún momento tendrá que salir no sé si está haciendo la maleta ahorita o no sé qué estará pasando pero algo tendrá que hacer ¿cómo ve usted la perspectiva? ¿qué cree usted que pueda pasar de aquí en adelante? yo creo que aquí tiene es decir aquí tiene en sana lógica tiene que haber una explicación seguramente la van a pedir etcétera etcétera pero tiene que haber una recomposición de las relaciones con Venezuela en la coyuntura actual y en la perspectiva del proceso de paz en Colombia me parece que Colombia pierde si se coloca en una postura que va en contravía de lo que está pasando en América Latina y de lo que se está pensando en América Latina con relación a la situación institucional de Venezuela que no es América Latina no está pensando en desinstitucionalizar a Venezuela sino en defender la legitimidad de Venezuela y me parece que en ese sentido obrar en contravía de esto sería negativo para Colombia y creo que el presidente Santos tiene que pensarlo desde ese punto de vista démos conclusiones Alberto Colombia es una democracia debe defender los principios democráticos y debe propender para que las fuerzas antagónicas en Venezuela no hayan de pronto hasta una guerra civil esto puede ser sangriento mañana entonces yo sí creo que el presidente con su influencia en ambos bandos podría conciliar opiniones y lograr de repente que se haga reconteo conclusiones 20 segundos que Armando también pueda concluir creo que una vez más no pasa nada este gobierno me refiero al gobierno Santos es un gobierno ambivo otro lo llaman es un gobierno jugador de póker la tristeza es que un país no se gobierna jugando póker sino haciendo respetar las instituciones y los principios democráticos entonces hoy recibe el señor Capriles con lo cual queda bien con el señor Capriles mañana el gobierno Santos hará algún coqueteo al señor Maduro con lo cual quedará bien con el señor Maduro y así seguiremos la canciller no irá ni move y Venezuela seguirá condicionando los diálogos en La Habana aquí me están diciendo que es posible que la canciller no lo he visto lo estoy verificando ya haya confirmado ir a Venezuela lo estoy confirmando no lo sostengo yo esperaría yo esperaría que esta decisión del presidente Santos no obedezca a una respuesta a las presiones domésticas de parte de un sector de la opinión pública para que reciba la oposición y le dé un reconocimiento político y esperaría que se restablecieran rápidamente los lazos con la diplomacia venezolana yo le doy la mayor relevancia a la presencia del gobierno venezolano en la mesa de La Habana como se la ve al gobierno noruego y a los países que están acompañando ese proceso ahí están los puntos vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar otro debate el tema del fuero militar en Colombia no se vayan ya regresamos regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar del debate que se adelanta en el Congreso de Colombia sobre el tema del foro militar Alejandro mire usted me corregirá las cifras según el senador Juan Carlos Vélez 15.123 si señor 15.123 uniformados están vinculados a este tipo 40.000 procesos adelanta la fiscalía contra militares es decir también se reveló que de acuerdo a la información de la fiscalía 2020 uniformados se encuentran en este momento privados de la libertad esperando una decisión de la justicia sobre la supuesta comisión de delitos ¿cómo viste el tema del fuero militar en Colombia? mire permítame comenzar diciendo yo fui soldado de este servicio militar fui viceministro de defensa durante el gobierno Uribe soy testigo en primera persona y me disculpa que habla así de lo que es el profesionalismo de las fuerzas militares de Colombia héroes en uniforme que permitieron que este país no fuera conducido hacia el abismo que le devolvieran la seguridad aquí lo que hay cuando menciona usted la cifra de 15.123 militares procesados es una verdadera masacre judicial habrá militares que habrán traicionado el honor militar que habrán traicionado el uniforme y para ellos por supuesto que se aplique todo el rigor de la justicia pero uno encuentra que aquí hay por un lado un desconocimiento de la aplicación de la ley en temas militares con lo cual se está casi que presumiendo la culpabilidad cuando no nuestro derecho lo que tiene que presumir es la inocencia y yo creo que también que un sector importante de la rama judicial o no conoce cómo son las leyes o no está en un combate y sabe cómo son las cosas o yo diría que soterradamente está haciendo juego para restar institucionalidad y acabar con los militares Armando ¿cómo dice el tema del foro militar? bueno yo pienso que hay que diferenciar dos cosas uno son pues los el número digamos de militares que están siendo actualmente investigados y procesados por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar yo creo que para esa situación el gobierno tramitó hizo aprobar por el Congreso de la República el marco jurídico para la paz no olvidemos que en el marco jurídico para la paz hay una serie de disposiciones que establece una serie de mecanismos de justicia transicional para los agentes estatales comprometidos en graves delitos de lesa humanidad o en el contexto del conflicto interno de manera que yo esperaría que si hay un proceso de paz exitoso esas medidas de justicia transicional se apliquen a los militares la discusión no está ahí la discusión está en si es necesario flexibilizar el foro militar para un contexto en el cual se supone que ya no va a haber conflicto armado me parece que es inconveniente la reforma que está haciendo el gobierno es inconveniente porque si no va a haber conflicto armado para qué mayor garantía a los militares para una situación de guerra que ya no va a existir los ejércitos existen así no haya guerra es decir ustedes saben que los pequeños quieren crecer uno los puede ignorar Nicaragua por ejemplo quería armar pensamos que no pasaba nada entonces siempre los pequeños quieren crecer los grandes quieren mantener su poder las grandes potencias intervienen entonces hay que tener por lo menos un ejército mínimo disuasivo pero en Colombia tenemos el récord mundial casi de conflicto armado entonces se ha hecho paz con algunos grupos subversivos y siguen otros y siguen al Bacrín entonces Colombia tiene que tener un ejército y a ese ejército hay que darle bueno una cierta armadura que lo proteja porque un juez lo que dice aquí el doctor es el viceministro de defensa la justicia civil ve en un militar esa condecoración de que no se me la gane en combate y en qué combate tal ah inmediatamente vamos a usted a meterlo pero usted es un criminal de guerra prácticamente ¿por qué ven así? porque claro cada disparo cada cosa es algo que va contra lo normal pero es la guerra en ese fuero militar que se está discutiendo en el congreso que se va a aprobar quitaron muchos delitos para congraciarse también con los sectores adversos al fuero entonces de todas maneras tiene un fuero a medias desde luego ya es un avance pero es un fuero a medias en este momento voy a dar declaraciones de lo que dijo el señor ministro de la defensa de Colombia Juan Carlos Pinzón dijo lo siguiente Jaime dejemos de decir que todo lo que hacen las fuerzas militares en Colombia son falsos positivos dejemos de decir que todo son falsos positivos porque evidentemente si hay casos de falsos positivos pero resulta que los militares a todo lo que hacen todo resulta ser falsos positivos ¿cómo ve usted las declaraciones del señor ministro? yo digo la declaración del señor ministro de todas maneras digamos no todos son falsos positivos es mucho peor que eso es decir a mi me parece que el tema del fuero militar en medio de un diálogo por la paz es un poco menos que un gesto agresivo digamos en Colombia no tiene ninguna situación de conflicto internacional no está en guerra ni en amenaza de guerra con ningún país en este momento todo su conflicto es un conflicto interno es una guerra civil una forma de la guerra civil y entonces cuando se juzga la actitud y el papel del personal militar que son funcionarios públicos pagados con los impuestos que todos pagamos ¿no es cierto? con relación a la paz para que defiendan la sociedad para que defiendan la integridad y las libertades y los derechos de todos los ciudadanos claro Jaime es que justamente con los derechos de los ciudadanos no no pero usted no puede ver violaciones de derechos humanos en donde hay un uniforme de derechos humanos en donde las fuerzas militares los asesinatos la criminalidad contra la unión patriótica y el genocidio contra la unión patriótica donde hay unas responsabilidades muy grandes que tienen que juzgarse en algún momento este tema del fuero militar afecta seriamente el sentido de la impunidad y en ese sentido me parece que las críticas que se han hecho son absolutamente válidas y tienen sentido para el futuro de lo que puede pasar en el marco de un proceso de paz en su argumentación quiero que veamos porque está muy acorde lo que está diciendo el congresista Guillermo Rivera en Colombia veamos las declaraciones y le doy la palabra a la señora Velázquez he propuesto eliminar el artículo 33 de proyecto de ley de fuero penal militar porque rompe la teoría de la autoría mediata o tesis del hombre de atrás ¿cómo ve usted la argumentación de Jaime? a ver a a Jaime que deseo a quien respeto mucho y me encanta que en una democracia podamos estar discutiendo en un estudio de televisión en compañía de ustedes amigos televidentes primero aquí no hay una guerra civil aquí no hay una facción de la sociedad enfrenta a otra facción de la sociedad aquí hay 8 mil sinvergüenzas narcoterroristas que se han dedicado a maltratar al pueblo colombiano que han acabado con el campo y ahora nos quieren poner las condiciones y en esas condiciones no se puede tolerar entonces ni más faltaba que a los héroes de la patria a nuestros 350 mil miembros de las fuerzas militares que han salvado este país que han permitido reducir el homicidio en un 46% reducir los ataques terroristas en un 71% reducir los secuestros en un 90% ahora no les podemos poner una coraza de acuerdo al derecho internacional por supuesto para que ellos puedan cumplir con garantías jurídicas su labor no puede ser que donde se vea un uniforme camuflado de la institucionalidad de nuestros ejércitos de tierra, mar y aire se vea un violador de derechos humanos donde hay un soldado donde hay un policía está la fuerza pública defendiendo la institucionalidad de la nación esa gente merece primero nuestro reconocimiento nuestro aprecio nuestro apoyo y brindarles todas las garantías jurídicas para que ellos puedan de acuerdo al marco constitucional como corresponde al estado de derecho defender a todos los colombianos usted pone sobre el tapete y se lo quiero también formar a los estadios yo quisiera hacer un comentario sobre eso yo estoy de acuerdo con buena parte de lo que usted dice pero digamos la legitimidad de las fuerzas militares depende de que respeten la propia institucionalidad el hecho de tener un uniforme no significa que eso habilita al militar a cometer todo tipo de desafueros el ciudadano de a pie necesita tener certeza de que las instituciones de control hacia las fuerzas militares son imparciales están por fuera de las presiones de los propios militares y que pueden ser eficaces en sus decisiones porque militares en una situación de conflicto interno sin controles dan lugar a que hay una arbitrariedad institucional por eso justamente el fuero por eso justamente el fuero para que esté reglamentado perdóneme yo termino mi argumento el peor enemigo de la legitimidad de las fuerzas militares es hacer reformas para levantar los controles institucionales aquí lo que se está haciendo Armando es reglamentar los controles institucionales y creo que en buena parte tanto la reforma constitucional como esta ley estatutaria no van en esa dirección un punto mire y lo que yo con un comentario final tengo la impresión que con la decisión de la corte constitucional que vendrá posteriormente se trata de una ley estatutaria muchas de las iniciativas que quedaron planteadas van a ser recortadas por la decisión de la corte y seguramente el debate será otro pero en este momento creo que ese proyecto a pesar de los cambios va en la dirección incorrecta tengo que ir a la pausa y le doy la palabra de inmediato apenas entremos hagamos la pausa y ya regresamos entre 110 las damas verde oliva estamos representando aproximadamente a 3000 militares y policías privados de la libertad nosotras las damas verde oliva somos las esposas madres hijas y amigas de los militares privados de la libertad y de sus familias porque no solo encierran al militar sino que también están encerrando a la familia con ellos nuestros familiares están dando la vida por este país y el cuero militar es como un respaldo y es una contribución que deben de hacerle los colombianos a todos nuestros militares regresamos a 360 esas son declaraciones Alberto le voy a dar la palabra pero le voy a agregar otro componente otro ingrediente al debate mire lo que ha dicho también el representante liberal Guillermo Rivera de quien vimos ya declaraciones advirtió que de acuerdo con el artículo 33 podrían quedar en libertad inmediata libertad oficiales condenados como por ejemplo el coronel Alfonso Plazas Vega aquí hay varios elementos varios elementos ¿cómo ve usted? mira te voy a decir hace poco estuve en una primera comunión dirán que no tiene nada que ver con esto era la primera comunión de la hija de un oficial y había unas de repente me acerqué a hablar con unas señoras estaban ahí mayores de ciertas edades de militares y casi todas tenían un hermano un hijo un pariente que había muerto en la lucha en Colombia entonces el militar da la vida por este país y la sociedad colombiana después se olvida o les quitan el fuero militar que pasó en el gobierno pasado quizás por congraciarse con la sociedad internacional perdieron el fuero y después el ministro Silva demandó que se les había devuelto y ahora otra vez se vuelve al fuero militar pero a mí me parece que se quedó corto los militares deben ser juzgados por militares en Argentina varias juntas militares y generales terminaron presos y quien los juzgó los mismos militares con excepción de los que han cometido delitos absolutamente aberrantes fuera del servicio por eso es tan importante que los tribunales militares tengan sean garantía de imparcialidad claro tienen que darlas pero es que las críticas suelen ser más severos que los civiles las críticas que han habido de los organismos internacionales de derechos humanos van en la dirección de que esos tribunales militares precisamente son instrumentos de impunidad y no de administración pero el Palacio de Justicia es un prisionero político estoy repitiendo eso una persona que defendió el Palacio de Justicia y está detenido es un prisionero político tiene que salir de ahí no, perdóneme por eso estoy diciendo para lo del Palacio de Justicia está el marco jurídico para la paz hay una serie de normas que se van a aplicar a los miembros activos de las fuerzas militares que actualmente están siendo investigados y juzgados para los agentes estatales yo esperaría que en el escenario de ese marco se resolviera el tema la discusión es la siguiente que justifica que hacia adelante se flexibilicen los controles penales y disciplinarios Armando tenemos la albaraquil tenemos toda clase de movimientos subversivos que siguen ahí vamos al proyecto de ley estatutaria vamos al proyecto de ley estatutaria justamente el proyecto lo que lo que aporta es que la justicia penal militar que los oficiales de la justicia penal militar estén separados de la cadena de mando ordinaria del sistema militar entonces eso da mayores garantías y ha sido una petición de organismos internacionales es que se levanta con esa petición es decir si un coronel que es juez pero permítame termino si un coronel que es juez penal que es juez penal militar que está juzgando una persona que no esté juzgada a los militares en los tribunales que juzgan a los militares la constitución del 91 había establecido había prohibido la posibilidad de que militares en servicio activo o retirados hicieran parte de esos tribunales de los temas militares solo conocen los militares entonces cuando se está en un combate quienes conocen y saben lo que es estar en un combate son justamente los militares si esos militares además se les da una formación jurídica se van a la justicia penal militar y son independientes de la cadena de mando pues tendrán mayores garantías y el proyecto de ley estatutaria además avanza en un tema fundamental armando y realizando justo pero déjame termino justamente lo que permite el proyecto de ley es dar mayores garantías la justicia penal militar juzga delitos en uso del servicio delitos de carácter militar justamente expresamente este proyecto de ley estatutaria separa desplazamiento forzado genocidio tortura homicidio en persona protegida esos delitos cometidos por militares tienen que ser buscados en la justicia penal es una garantía en los detalles por ejemplo hay una figura que no se modificó en los cambios que se introdujeron en el día de ayer en el congreso que se llama el error insalvable por ejemplo ese tipo de mecanismos habilitan para que eventualmente algunos militares comprometidos en delitos de lesa humanidad al amparo de esa figura queden exonerados de responsabilidad es cierto que en el trámite de la ley hubo una serie de cambios que lo mejoraron pero es que aquí este tipo de errores o de silencios pueden echar para atrás los avances que se logren en el debate en el congreso ahora un punto un punto porque empezamos a concluir nos quedan pocos minutos como ve usted lo que significa la definición de objetivo militar porque ahí hay uno de los temas sobre los cuales este debate en el congreso ha generado mucha incertidumbre como lo ve usted el concepto de blanco legítimo que se introduce aquí naturalmente porque esta es una legislación para la guerra es cierto que no tenemos una guerra exterior es una guerra interna y sigue existiendo porque continúa inclusive en medio del diálogo la guerra esto implica necesariamente que se deberían tomar todas las precauciones que el derecho internacional humanitario establece para establecer un tipo de blanco legítimo salvaguardando fundamentalmente a la población civil por lo tanto la consideración de daños colaterales que están planteados en la ley como algo permisible y que no representarían una responsabilidad para quien da órdenes que pueden afectar a la población civil me parece que va absolutamente en contradicción con toda posibilidad de que pueda quedar libre de impunidad de esto que contesta usted en 30 segundos porque ya se nos acaba el tiempo y quiero sus conclusiones el proyecto de ley estatutaria que está cursando primer debate con mensaje de urgencia en el congreso de la república en la institución donde deciden discutir este tipo de temas justamente lo que hace es separar la justicia penal de la línea de mando con lo cual da mayores garantías separar esos crímenes de lesa humanidad de esos crímenes de genocidio de expresión forzado etcétera etcétera para que seamos por tribunales civiles y en definitiva lo que pretende es incorporar la normativa internacional los acuerdos y convenios relativos al derecho internacional humanitario a la normativa interna eso es justamente dar garantías a los militares los tenemos que proteger dentro del estado de derecho yo creo que es un proyecto inconveniente creo que le hace daño a las fuerzas militares creo que la institucionalización de las fuerzas militares va por la vía de fortalecer los controles externos y de buscar un escenario adecuado para el posconflicto déjeme decir una cosa en el posconflicto debíamos tener unas fuerzas militares para proteger a la civilidad no para proyectar sin tener claro para dónde va eso un conflicto armado que está en ciernes de que se termine Colombia tiene este 30% del territorio sin infraestructura selva lugares donde hay control del estado de hace muchos años y los únicos que van allá a prestar a tratar de mantener el orden son los militares hay que rodearlos y yo aspiro a que un día el pueblo colombiano salga a las calles a defender a sus militares a sus soldados a los héroes a los que han muerto por la patria alberto bello gracias por aceptar la invitación alejandro velares también jaime caicedo por supuesto y armando no gracias por aceptar la invitación a usted gracias por acompañarnos vemos mañana de nuevo aquí para seguir debatiendo toda la agenda política de economía y del mundo hasta una próxima oportunidad a los héroes a los héroes